... Televidentes, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Una entrega significativa de herramientas para las labores del campo se le hizo a campesinos de siete veredas de Valdivia que dejaron hace tres años los cultivos ilícitos por cultivos ilícitos. Las herramientas tuvieron un costo de 57 millones de pesos. Recibimos varios kits, entre ellos dos motosierras, dos guarañas, dos fumigadoras, kits de herramientas de picas, palas, adones, coches también para el manejo de la tierra, nuevas herramientas para trabajar, para el progreso de sus veredas. Y espero que, como dije ahorita, espero que para el año entrante se implementen otras veredas para que vayan cubriendo así la totalidad de las veredas y que todas queden con su herramienta. De igual manera, Consolidación Territorial y la Administración Municipal de Valdivia le entregaron herramientas a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Valdivia. Estas veredas andan libres de coca, cero cultivos ilícitos, donde ellos, en un ejercicio que empezamos en el 2012, se comprometieron a tener totalmente sus veredas libres de coca. Y hoy, ese esfuerzo es entregándoles hoy, dándoles esta herramienta de trabajo. Finalmente, compañeros, los campesinos de las siete veredas ahora se dedican a cultivar café, cacao y silbo pastoril. Es toda la información por el momento. Retorno con ustedes a estudio para que continúen con más información. Muy buenos días, compañeros.